Hola, ¿qué tal amigos? Soy Junior Muñiz. Esto es Lo Dijo Junior Muñiz. Vamos a echar un vistazo a los periódicos online. ¿Qué está pasando? ¿De qué se está hablando en la noche y la tarde de hoy en todo Puerto Rico? Pues mire, comenzamos con una noticia, un temblor de magnitud 4.5 a unas 37 millas al oeste de Isla de Mona. Se sintió hoy el Servicio Geológico y la Red Sísmica de Puerto Rico. Informaron que este sismo de 4.5 ocurrió a eso de la 1 y 16 de la tarde de hoy. No hubo aviso, no hubo advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico, agraciadamente, tampoco para Isla Firenay ni otros países de la región, indicó el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico. El sismo ocurrió a eso de unas 37 millas al oeste de la isla de Mona. El temblor se originó en una profundidad de 51 millas en la latitud 17.95 grados norte y longitud 68.5 grados norte. En Puerto Rico hay fallas sísmicas en los cuatro puntos cardinales y tierra adentro, por lo que el Servicio de Geología exhorta siempre a estar preparados para un terremoto de grandes proporciones que no se conoce cuándo va a ocurrir, pero sí se sabe que podría ocurrir o que acontecerá. Eso se sabe. Por otro lado, inundaciones, carreteras intransitables, puentes colapsados. Ese fue el saldo, señoras y señores, del fuerte evento de aguaceros que Puerto Rico recibió por más de 18 o 20 horas. Intensas inundaciones, puentes colapsados, carreteras intransitables y comunidades aisladas. Fue el saldo preliminar del fuerte evento de aguaceros que experimentó Puerto Rico desde el pasado miércoles y que se anticipa que podría extenderse hasta el viernes. De acuerdo con el negociado de manejo de emergencias, el fenómeno causó inundaciones en toda la isla y en Yabucoa se derrumbó un puente localizado en la PR 920, cerca de la entrada del sector Campo Alegre del barrio Hácanas. Esto provocó que decenas de familias, más de 400 familias, quedaran incomunicadas en esa zona. Por otro lado, asesinan a un hombre y a una mujer embarazada que resulta herida. Esto ocurrió en la autopista 52. Este hombre asesinado y esta mujer embarazada herida de balas. Esto ocurrió en el kilómetro 54.8 de la autopista Olivia Ferren Salinas, en jurisdicción de Salinas. Según datos preliminares, la balacera se reportó a eso de las 3 y 38 de esta tarde cuando desconocidos dispararon hacia la camioneta Toyota Tacoma, color blanca, en la que viajaba la pareja en dirección hacia Calle. El conductor falleció en la escena. Se desconoce la condición de la mujer a estas alturas. A división de homicidios se hizo cargo de la investigación. Por otro lado, el Senado aprobó la medida que eleva el salario de los agentes fiscales especiales del Departamento de Hacienda, sin ningún voto en contra. Aunque con la abstención de ocho legisladores, el Senado aprobó hoy una medida legislativa que eleva a 2.250 dólares el salario base de los agentes fiscales especiales del Departamento de Hacienda. Pasajeros que viajaban de Vieques a la Isla Grande, o de la Isla Grande a Vieques, viajan en una embarcación llena de agua, con el agua a los tobillos, viajan los viequenses y visitantes. Ayer, los pasajeros que viajaban hacia Vieques en la barcaza Mark 18, nave de la empresa HMS Ferries, que está encargada del transporte marítimo hacia la isla o las islas municipios, confrontaron serios inconvenientes con las intensas lluvias provocadas por la vaguada y la acumulación de mucha agua dentro del remorcador donde iban sus vehículos. La situación acontecida en medio del viaje a eso de las 4 y 30 de la tarde en la ruta de Vieques o de Ceiba-Vieques fue compartida a través de las redes sociales por los pasajeros donde se pueden ver a las personas quitándose los zapatos para poder salir caminando hacia su destino. Señoras y señores, y por último, el Departamento de Educación de Puerto Rico acaba de hacer pública la carta circular sobre equidad de género y respeto. Así lo anunció el Secretario de Educación. El Departamento publicó la carta circular 015-2022-2023 con el propósito de apoyar la implementación del currículo de equidad y respeto de género fundamentado en tres principios. El desarrollo de valores universales, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo y la atención a la diversidad y pluralidad social en cada salón de clases. La implementación del currículo, que será de manera transversal, adaptado a todos los niveles educativos de prekínder a duodécimo grado, o sea, desde que el niño, desde el niño hasta que se gradúa en el cuarto año, promueve que los estudiantes sean objetivos y abiertos a la solución de conflictos, mientras se fomenta el pensamiento crítico dirigido a la equidad y el respeto mutuo. Muy importante. Lo dijo Junior Muñiz. Gracias por seguirnos. Suscríbase en nuestro canal de YouTube. Síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter, síganos en todos lados a través de las redes sociales bajo el lema, lo dijo Junior Muñiz. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco, 787-987-8088. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136. El desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391. El desvío número 2, carretera 116, Islajas, 827-8422. Gemelos Autopark, Tector 4 Calle, Yauco, 913-0000.